Cristian Salcedo ¿Cómo así te enteraste? ¿Cómo tomaste la decisión de pelear con él? Viendo que tienes una pelea cercana también en mayo Sí, en mayo tengo el 12 americano El 14 en Buenos Aires Con Nicolás Y bueno, sí Tuve la respuesta a través de Martín Me dijo si quería competir Con este muchacho de Mata Y bueno, sí, bueno Dándole duro al entrenamiento Tiene buen récord Me interesa mucho Hice una preparación también para el sudamericano Claro, tú peleás por el título del sudamericano Estás primero en el ranking, ¿no? O sea, vas a pelear con el 16 de mayo, creo El 14 de mayo El 14 de mayo Sí, en realidad En realidad sí, es muy duro Es muy fuerte Hice una preparación esencial para el título sudamericano Y va a ser una muy buena pelea, en realidad No estamos invictos Bueno, este ¿Has visto los videos de Mata? Sí Es bueno, en realidad ¿Puedes dormir tranquilo? Sí, en realidad sí, ¿eh? En realidad sí, pero Bueno, tienes un buen equipo que te respalda El Team Marco Valiente está saliendo Ha regresado, ¿no? Está con toda la gente En realidad, ¿no? Estamos con Dante Quiroz, que es la cabeza de la programación en realidad Está llevando la cena de este entrenamiento Está Jorge también en el ámbito del Muay Thai Y nada, está todo el material humano, ¿no? Mis compañeros, mis amigos Viendo seguro los videos Y tratando de Una estrategia de realizar La estrategia, pero no es muy complicado Salir, hacer lo mío Y no dejar que él haga su pelea Eso es todo en realidad Excelente Las reglas son en Key One Las reglas son en Key One Y vamos a ver el caos Bueno, Cristian Todo el Perú va a estar contigo Ahí todos los fanáticos Te van a estar apoyando Porque es una pelea dura Creo que en Muay Thai Creo que nunca ha venido alguien de ese nivel, ¿no? Bueno, Alex Oller Pero este lo veo más bravo todavía ¿No? Claro, sí, sí, sí Porque aparte de la experiencia Y la continuidad que tiene Amata Es más grande que yo Uno, 95, creo que Uno, no, no Sí, uno, ocho, seis O siete, creo Ah, uno menos de uno, 90 Yo a mí un ochenta en realidad O sea, tal vez que yo Unos centímetros más Y la pelea va a estar muy buena tal vez Bueno, Cristian Necesitas muchos éxitos y nada Ahí este Llama a la gente Ahí que te vaya a ver Y agradecimiento a la gente que te apoya también, ¿no? Sí, agradecimiento mucho Al apoyo de los amigos, ¿no? De la familia Y vamos todos al barrio Este 29 Tenemos una cita Todos los peruanos Vamos a dar lo mejor de nosotros Y el triunfo se queda en casa Y el triunfo Se lo lleva en mi puerta En realidad Yo prometo siempre Mi mayor esfuerzo O sea, se queda en casa Se queda en casa Hasta luego Adiós Adiós Adiós